Swamp Thing es uno de esos casos interesantes en los cómics donde el personaje ha tenido presencia en el ámbito multimedia con dos películas y una serie de televisión live action, una línea de juguetes basados en la corta caricatura en los 90s y apariciones en videojuegos como The Sey Universe Online, además de su reciente papel estelar en la película animada Justice League Dark, y a pesar de todo eso en los cómics se ha mantenido en relativa oscuridad a pesar de tener varias historias memorables y de hacer equipo con varios héroes a través de sus ya casi 50 años de vida. Así que vamos a tratar de corregir un poco eso. Swamp Thing apareció originalmente en el título House of Secrets, una antología de historias de terror y misterio que The Sey Universe publicaba a principios de los 70s cuando el comic code empezaba a perder fuerza. En la historia de apenas 8 páginas, Alex Olsen es asesinado por su mejor amigo, Damien Riddich, cuando tras casarse con la mujer por la cual los dos competían por su afecto este último ya no podía aguantar más. Así que orquestó un accidente en el laboratorio de Alex que le permitió matarlo sin que nadie sospechara. Después de eso Damien entierra su cuerpo en el pantano y se casa con la viuda de Alex, pero al pasar el tiempo Damien comienza a sospechar que su esposa pudiera enterarse de la verdad. Así que decide matarla, pero cuando está a punto de hacerlo es atacado y muerto por Alex, ahora convertido en un monstruo del pantano. Tras esto Alex intenta consolar a su esposa, pero su inhabilidad para comunicarse con ella y el terror en sus ojos le hacen darse cuenta de que nunca más podrán estar juntos. Así que la criatura que alguna vez fue Alex Olsen regresa al pantano. La historia fue un éxito y poco más de un año después Swamp Thing fue introducido oficialmente al universo BC con su propio título y un origen similar pero con algunas diferencias. Ahora el científico se llamaba Alex Holland y estaba trabajando en una fórmula para restaurar el crecimiento vegetal en áreas desertificadas. La razón de su muerte fue que tras negarse a venderle su fórmula a un grupo de gángsters, estos deciden matarlo con una bomba y robar su creación. Alex logró salir con vida pero al estar bastante malherido y cubierto de su fórmula cuando logró llegar al pantano cerca de su laboratorio, la mezcla de químicos lo mutaron en la criatura mitad humano mitad planta que podía controlar la vida vegetal a voluntad conocida como Swamp Thing. El título gozó de relativa popularidad que le permitió seguir hasta mediados de los setentas, que es cuando las ventas cayeron y fue cancelado. Tras esto el personaje hubiera quedado en el olvido de no ser porque en 1982 el director Wes Craven, famoso por crear varias películas de terror de culto, hizo una película basada en el personaje, lo que hizo que DC relanzara el título para aprovechar su popularidad. Un par de años después, cuando el escritor en turno, Martin Pasco estaba por dejar el título debido a otros compromisos, y con el cómic al borde de la cancelación debido a bajas ventas, el editor Len Wayne, que por cierto, también fue el creador de Swamp Thing, decidió llamar a un escritor británico que llamó su atención después de escribir varios títulos para la revista 2000 AD, así como recibir múltiples premios, y que además gracias a su trabajo en el título de Marvelman, le demostró las habilidades que estaba buscando para reinventar personajes, el nombre del escritor es Alan Moore. Cuando Moore escribió el título lo primero que hizo fue volver a narrar el origen del personaje, pero con una diferencia fundamental, Alex Holland nunca fue Swamp Thing, Alex murió en el pantano y Swamp Thing era realmente un ser elemental que absorbió sus memorias y que creía que era él. Esta idea le permitió jugar a Moore con el concepto de Swamp Thing, explicando que esta encarnación es sólo el último de una larga línea de seres elementales conocidos como el Parlamento de Árboles, un grupo que existe desde hace eones y que están conectados al green, o verde, un plano de existencia que interconecta todas las formas de vida vegetal, del cual los diferentes Swamp Tinks funcionan como avatares y protectores. A cargo de Moore el título de por sí filosófico debido a los constantes monólogos internos del personaje, se vuelve todavía más reflexivo, con historias que constantemente exploran la moralidad de los personajes, además de estar cargadas de sexualidad, esto aunado a los intrincados paneles que pueden ser mejor descritos como colajes y la prosa de Moore hacen de su run en Swamp Thing, una de las experiencias más memorables que uno puede leer a la fecha. Después de esto a principios de los noventas, Swamp Thing fue el primer título en ser publicado bajo la línea de hértigo de DC, en donde los títulos eran escritos con un público adulto en mente y que regularmente tenían contenido que no era apropiado para niños. Por muchos años Swamp Thing estuvo siendo publicado exclusivamente en vértigo sin interactuar directamente con el resto del universo DC, hasta su aparición en el evento Break Test Day, en donde Swamp Thing es corrompido por Necron, la representación de la muerte como último enemigo en DC, y para vencerlo se crea otro Swamp Thing usando los restos de Alex Holland como base, lo que al final de la historia permite que Alex Holland reviva por completo. Esta es una de las pocas historias que continuaron cuando el universo se alteró en los nuevos 52. Aquí Alex descubre que él estaba destinado a convertirse en Swamp Thing, pero murió antes de que pudiera ser convertido, razón por la cual el parlamento de árboles se vio obligado a crear a Swamp Thing usando solo sus memorias. Pero cuando el rot, o podredumbre, el opuesto del grin que representa el decaimiento, se propone consumir el mundo Alex debe convertirse en Swamp Thing y hacer equipo con Animal Man y el avatar del red, o rojo, el equivalente del grin de la vida animal para evitarlo. Recuerden, para ver más videos como este no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Me pregunto que otro tema de comic les puede interesar. Soy Robo Esclavo. Y yo, muy desde el fondo de mi corazón, los amo, los adoro.